Hoy día, especial, festejando el Triunfo de Argentina. Y bueno, como todos los años, acá festejamos. ¿En qué consiste la Colonia de Vacaciones del PEAM, para quienes no la conocen? Para nosotros es una linda actividad, porque tenemos tanto como deportes, natación, caminatas, juegos... O sea que aprovechamos toda la mañana. ¿Hace cuánto que participa de la Colonia del PEAM, pero también de otras actividades del Programa de Adultos Mayores? Y yo hace ocho años que estoy, sí, sí, ocho años. Y de la Colonia somos cinco años que empezó la Colonia, sí. Sí, eso no faltaba ninguno, de que empezó la Colonia. ¿Cómo se compone el grupo que está participando de la Colonia? Y ahora este grupo es de 40. Hoy han venido 30, faltan algunos, porque, viste, hay algunos que, como era el primer día, algunos todavía se han ido de viaje, pero somos 40 los de esta comisión. Porque son dos comisiones, la de lunes, miércoles y viernes, que somos nosotros, martes, jueves y viernes, la otra comisión. En particular, en su caso, ¿qué actividades le gusta más? ¿Con cuál se siente mejor? Y a mí me gusta todo. Hacer deporte, la pileta, hacer caminatas, todo me gusta. La verdad que con mucho entusiasmo esperábamos esto, porque es la vida nuestra, la Colonia. Disfrutamos mucho, hacemos muchas actividades y los juntamos con los compañeros. Aquí también hacemos mucho deporte, pero festejamos los cumpleaños también, ¿no? Los juntamos los días viernes, nos juntamos y nos quedamos. Aprovechamos la pileta por la tarde también. Y bueno, lo disfrutamos mucho. Esperamos muy, muy, muy ansiosa la finalización de clases para venir a la Colonia. En cuanto a los profesores, ¿cómo se compone el cuerpo de docentes? ¿Cómo se portan? ¿Cómo los tratan? Los profesores son espectaculares. Los extrañamos mucho. Y ahora una alegría volverlos a encontrar, porque son unos chicos muy buenos. Nos contienen, los cuidan, nos hacen hacer muchas actividades para la edad nuestra, ¿no? ¿Y qué actividad le gusta más a usted? A mí me gusta todo. Me gusta todo. Me gusta la pileta, hacer el gimnasio aquagin, caminar, hacer actividades con música, al aire libre, todo. Muy lindo, muy lindo. ¿Ya han pensado alguna actividad más allá de lo que se hace habitualmente? ¿Algún campamento, alguna actividad extra? Sí, sí, lo hacemos, sí. Y ya tenemos el viaje en vista. Sí, sí, sí. Hoy nos anunciaron que tenemos un viaje. Gracias. Gracias.